Vivimos en la era del algoritmo. Todas las áreas donde nos desenvolvemos digitalmente están determinadas por uno de ellos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y hablamos de distribución de productos, el feed de nuestras redes sociales. La inteligencia artificial nos ha facilitado nuestra capacidad de elección y por ello se confía en que los algoritmos son eficientes para tomar mejores decisiones. Pero esto es cierto. Digamos que los algoritmos son reflejo del sistema capitalista, y están programados para seguir creciendo porque estos se alimentan de la atención de las personas, de los datos que conocen nuestros gustos y temas que nos conectan con nuestras emociones. Por eso, mediante el uso de algoritmos se puede incluso influir en los estados anímicos de las personas. Entonces, ¿será que esta distopía donde el papel de la tecnología y su relación con los seres humanos se ha invertido? Ya es una realidad. Y hasta cierto punto y mediante el análisis y tratamiento de datos, ¿se buscará este control humano? ¿Somos entonces seres que existimos en el ambiente de los algoritmos? Simplemente pensemos en las transacciones financieras que son realizadas por estos, donde se analizan mecanismos de alta complejidad para tomar decisiones financieras. ¿La capacidad humana si ve esa diferenciación o se puede convertir en un obstáculo de la eficiencia? Esto es una paradoja porque nosotros hemos creado esa inteligencia artificial, pero es una realidad que en ciertas profesiones como analistas legales van siendo reemplazados mediante softwares para predecir cierto comportamiento criminal, incluso decisiones de jueces. O pensemos en esos esquemas de contratación donde se analizan mediante esta inteligencia artificial los currículums y por eso el ingreso tiene ciertos sesgos, porque no hay esa interacción humana con los postulantes. Soy Scarlett Mellado y si te gustó esta videocoluna te invito a compartirla.